Hemos pedido la comparecencia urgente de la ministra Calviño después de conocer los datos que revela el informe del Banco Central Europeo. Porque este informe es muy relevante, denuncia que España es el país europeo que menos gastó el año pasado para hacer frente a la crisis. Este organismo calcula que las ayudas españolas fueron el 1,3% del PIB, mientras que estamos hablando de una media en Europa del 4% del PIB. Por lo tanto, cuando Junts para Cataluña advertía que el Gobierno español no se estaba endeudando lo suficiente para poder hacer lo mismo que hacían los países europeos y ayudar a las empresas, ahora el Banco Central Europeo nos da la razón. No era un problema de dinero, el dinero estaba a disposición, era un problema de que España no quería hacer uso de ese dinero. Todo el mundo lo está haciendo en Europa, se tiene que gastar y se tiene que gastar ahora, precisamente para prevenir males mayores, para poder salvar a las empresas ahora y que no tengamos que la lista del paro se abulte todavía más. España no lo ha hecho, lo están sufriendo las empresas, lo están sufriendo las empresas en Cataluña. Por eso son los partidos que dieron apoyo al Gobierno en el trámite de presupuestos quienes tienen que dar explicaciones para saber por qué no llegan esas ayudas a las empresas. Reclamamos para la Generalitat de Cataluña la gestión de los fondos europeos, porque tal como están diseñados, y ya también denunciamos aquí la semana pasada, no van a llegar a quienes más lo necesitan y puede convertirse en el festival del favoritismo. Estamos ofreciendo realidades. Las cifras del Banco Central Europeo confirman lo que Junts para Cataluña ya había avanzado. Nos hubiera gustado mucho no tener razón. Exigimos al Gobierno una respuesta inmediata.